¿Ven? Esto es lo que estamos celebrando. Para eso tú hiciste reservaciones y compraste trajecitos y todo, Carlos. ¿Y qué tú estabas pensando? Ya yo no me pude aguantar más, ni un segundo más. ¿Qué quieres que te diga? ¿Y hace cuánto tiempo tú sabes? Ya yo lo sé de hace bastante tiempo. Yo sé hacer la matemática. ¿Tú creías que nunca me iba a dar cuenta? Mira, te voy a decir algo. Porque quiero que te quede bien claro. Yo no quiero estar embarazada. Y yo no quiero tener... Es mi niño también. Entonces, ¿qué? ¿Tú vas a renunciar a tu trabajo y te vas a quedar en la casa a cuidarlo? Yo no puedo renunciar a mi trabajo. ¿Tú lo sabes? Sí. ¿Entonces qué? Yo renuncio a mi trabajo y me quedo en la casa a cuidarlo. Mira, amor, ve. Tú no tienes necesidad de renunciar a tu trabajo. Podemos encontrar las maneras de resolver esto. Amor, ve. Yo me voy a encargar de todo. ¿Ok? Te lo prometo, amor. Confía en mí, todo va a salir bien. Renas. Activa. 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 Ella sabía que esto se quedaría un camino para ti. At least there's no pain this time. You know what makes me happy? I've been wondering about that for a long time. This moment, being here with you. I only want you, but I can't help you unless you tell me what's wrong. Destin, why are your pupils dilated? How long? Two months. And all this time you've tried to spin this on me. Emily, I... No, what else? What else were you lying to me about? I don't have a job. I was gonna tell you sooner, but I... Stop, 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 stop. It wasn't my fault. It wasn't my fault. I don't care, I don't care, I don't care. Get out! I don't care. Amén. Amén.